¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. ¡Amén! El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consumir. Está aquí para lidiar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díselo con tu corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. Díselo con tu corazón. 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 Que gloria, Jesús, te lo gracias, Señor Jesús. Que gloria, Jesús, te lo gracias, Señor Jesús. Que gloria, Jesús, te lo gracias, Señor Jesús, te lo gracias, Señor Jesús. Que gloria, Jesús, te lo gracias, Señor Jesús. Que gloria llene este lugar. Que gloria, Jesús, te lo gracias, Señor Jesús. Que gloria llene este lugar. ¿Se acuerda, hermano, que empezamos diciendo, yo creo lo que dice Dios de mí? Yo creo que el Espíritu Santo del Señor está aquí. Amén, 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 amén. Y dile el aplauso, la honra, la gloria y la alabanza a quien solo lo merece. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Y en este momento vamos, hermanos. El plan de Dios es que en este pueblo llegue la gracia de Dios, la misericordia, la restauración. Hay muchas vidas que se están perdiendo hoy en día porque no encuentran una salida. Déjeme decirle que la salida, la puerta es Cristo. Todo aquel que venga a Él no será desechado, dice la palabra. Gloria a Dios. Hermano Felipe, yo quiero darle lugar a usted. Venga y tome lugar, mi hermano. Perdíquenos en esta tarde, háblenos de las maravillas de Cristo. Venga a hablarle a todo aquel que ya piensa que no hay esperanza, mi hermano. Lo dejo aquí, hermano. Un abrazo fuerte para el Señor, hermanos. Estamos contentos en esta tarde de estar aquí en este parque, en esta ciudad de Huron. Y yo sé que hay muchas almas alrededor, escuchando. El propósito de estar aquí es de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. En este momento, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Amantísimo Padre. En esta hora, Rey de Reyes y Señor de señores, te bendecimos y te damos honra y gloria, Señor. La gloria y la honra es para ti. Tu nombre se ha ensalzado, oh Dios. Hemos llegado en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre. Padre, para anunciar tu grandeza y tu poder, porque eres un Dios grande y todopoderoso. Y en este momento, Padre mío, ponemos al pueblo de Huron en tus manos. Que tu Santo Espíritu, Señor, que la unción de tu Espíritu, Señor, se ha derramado sobre las almas, sobre el corazón de tu pueblo, para que reciban la bendición tuya, Señor. Amantísimo Padre, en este momento, te bendigo y te alamo. Gracias, Señor. Alma mía, bendice a Jehová tu Dios. Aleluya, gloria a Dios. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la alabanza, hermano. Todo esto te pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Gloria. A Él sea la gloria. Un aplauso fuerte para el Señor. Y tome en sus lugares un momento, gloria a Dios. Primeramente, yo le doy gracias a Dios. Primeramente, le doy gracias a Dios, porque ha sido bueno conmigo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y esta tarde, queremos honrar a nuestro Dios, predicando su palabra. ¡Gloria a Dios! Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 5. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30. Cuando lo vengan, digan amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis, colgándole en un madero, a este adiós, ensalzado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. ¡Gloria a Dios! Y nosotros somos testigos suyos, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su palabra. ¡Gloria a Dios! Esta tarde, bendecimos a Dios, venimos de Baiselia para estar en este lugar, para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocíamos a Dios, no conocíamos a Dios, yo su servidor, lejos estaba de conocer a este Dios. En el año 78 casi pierdo mi vida, por poquito, y quizás muchos han estado en esa situación. En la situación, hay otras personas que buscan la muerte, hay personas que están cansadas de vivir, de llevar una vida vacío, triste, amargados, y corren a buscar la solución en el licor, en la droga. Pero ahí no está la respuesta, ahí no está la respuesta. El hombre se embriaga, o se endroga, para olvidar lo que está pasando con él. Pero déjeme decirte una cosa, tú que me escuchas esta tarde, A este Jesús que fue crucificado, entre el pueblo judío, a este Dios levantó el tercer día, lo resucitó, y lo hizo Señor y Salvador del mundo. El día que Él me habló, hace 21 años que Él me habló, Él me dijo, en el día del sacrificio, yo no quería dar mi vida, me estaba arrepintiendo de dar mi vida por el mundo, pero por amor al mundo, yo siempre di mi vida por el mundo, pero el hombre se ha olvidado de mi poder. Nuestro Señor Jesucristo, tiene poder, de perdonar pecados, tiene poder, de limpiarte, cual sea tu maldad, tu pecado que hayas hecho, Él tiene poder de perdonar, y de levantarte, y dar vida a tu alma, a tu espíritu, y a tu carne. Hay muchas personas que piensan de esta manera, yo ya estoy perdido, para mí ya no hay medicina, ya no hay esperanza, pero déjame decirte, hay una esperanza hermano, hermana, amigo, tú que me escuchas, hay esperanza, solamente que tú abras tu corazón, y vengas a los pies de Cristo, y digas, estoy cansado, con la vida que llevo, estoy harto, no hay contentamiento en mi corazón, corro para un lado y para otro, y no encuentro la solución, no encuentro la respuesta, para mi vida, Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta, dije el año 78, casi pierdo mi vida, yo había oído de Dios, de boca y de oído, pero déjame decirte, el 86, por primera vez, el Señor tiene misericordia de mí, y yo conozco a este Dios, que predico ahora, y yo era tartamudo, desahuciado por la ciencia médica, no servía para nada, pero el Señor, en su misericordia, Él me sanó, me tocó, tocó mi alma, y me dio paz, me dio vida, me sanó, Cristo, es el mismo de ayer, y hoy, por los siglos de los siglos, Él no ha cambiado, mi hermano, mi hermana, amigo que escuchas, Él es Dios, y tiene poder, para cambiar, para sanar, para transformar, Él tiene poder, y yo lo conozco, ahora, no nomás de palabra, de oído, sino lo, lo que ahora sé, que mi Señor, es fuego consumidor, y cuando ese fuego llega, yo estoy seguro, que Él está tocando, Él está sanando, Él está haciendo, su obra, en el alma del hombre, en el espíritu del hombre, y el hombre sale, restaurado, sale sano, sale vivo, con vida, porque Cristo, es la vida, Cristo, es la vida, en el libro de San Juan, capítulo 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, hermanos, el Dios, que predicamos, no es, una imaginación, no es un Dios, a lo mejor, sí, a lo mejor, no, no, Él es un Dios, real, y verdadero, Él tiene poder, solamente, que tú quieras, yo he visto, que el Señor, ha tocado personas, han sido sanados, de diversas enfermedades, la ciencia médica, no tiene solución, para estas enfermedades, hermanos, hay personas, que están enfermas, del alma, y buscan, desesperadamente, con los brujos, con los curanderos, con la hechicería, ahí, tampoco está la respuesta, la respuesta, es mi Cristo Jesús, y esta noche, yo vengo presentándote, a mi Cristo, para que, si tú quieres, Él puede entrar, en tu corazón, y Él, vivirá dentro de ti, Aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, y Él, te hará libre, de todo, lo que tú sientes, en tu corazón, si te sientes solo, si te sientes vacío, Él, puede llenar, ese vacío, de tu corazón, Él, puede llenar, ese corazón, Él, puede quitar, esa desesperación, que tienes, si tú quieres, Él, Él dice, en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, y si alguno, oye mi voz, y abrir la puerta, yo entraré, y cenaré con Él, y Él conmigo, fíjate nomás, hermanos, un Dios, todopoderoso, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, aquella luz, que resplandeció, en medio de la obscuridad, Él, quiere, entrar a ti, y cenar contigo, si tú quieres, si tú quieres, y si tú no quieres, si tú no abres, la puerta de tu corazón, si Él toca tu corazón, y tú no la abres, Él no te va a forzar, Él no va a entrar a fuerza, a tu corazón, si tú no la abres, Él se da la vuelta, y se va, se da la vuelta, y se va, pero el que oye su voz, y abre la puerta, Él entra, y desde ese momento, tú pasarás a ser, parte del cuerpo de Cristo, Hijo de Dios, desde ese momento, que tú abras tu corazón, Él te da el derecho, la autoridad, de ser llamado, Hijo de Dios, y esto no es por el hombre, esto no es por la obra, es por su misericordia, y Él está, en esta noche, en medio de nosotros, yo siento su presencia, cuando dicen, gloria a Dios, yo siento su presencia, en medio de nosotros, este pueblo de Girón, necesita a Cristo, necesita a Cristo, viene el día, que Dios va a llamar, a su pueblo, y va a unir, a su iglesia, y su iglesia, será una iglesia, llena de virtud, de potencia, de poder, porque Cristo, quiere que tú y yo, seamos poseedores, de las riquezas celestiales, fíjate nomás, somos pueblo, de Dios, y todos los que vienen a Él, Él nos los echa afuera, Él nos los rechaza, vengas como vengas, Él te recibe, solamente, que llegues, ante su presencia, con un corazón dispuesto, a recibirle, cuando dice, gloria a Dios, a este Jesús, que fue crucificado, en el pueblo judío, a este Jesús, que el pueblo de Israel, rechazó, esta bendición, vino a manifestarse, a nosotros, nosotros, nosotros no éramos pueblo, nosotros no éramos pueblo, éramos gente, olvidada, sin esperanza, adoradores, de dioses ajenos, pero su palabra dice, a su pueblo vino, y su pueblo no la recibió, más los que la recibieron, Dios les potestad, de ser hechos, hijos de Dios, somos bienaventurados, que suerte, la tuya y la mía, que suerte, de aquellos, que fueron llamados, para poseer, la herencia celestial, esta herencia, no es corruptible, esta herencia, no se echa a perder, esta herencia, es allá arriba, donde tenemos, riquezas celestiales, donde tenemos hogares, vamos a leer el libro, San Juan capítulo 14, y miren lo que dice aquí, la palabra de Dios, a Él sea toda la gloria, en esta tarde, miren lo que dice, la palabra del Señor, en el libro de San Juan, capítulo 14, no se turbe, vuestro corazón, crees en Dios, crea también en mí, dijo Jesús, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, de otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues, a preparar lugar, para vosotros, y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, hermanos, no te preocupes, si no tienes nada, sobre esta tierra, no te preocupes, si nadie te quiere, no te preocupes, si todos te desprecian, déjame decirte una cosa, hay un Dios, que te ama, y que te está hablando, te está esperando, y quiere bendecirte, no te preocupes, porque este Dios, te ama, cuánto dice, gloria a Dios, y esta noche, Él está aquí, en medio de nosotros, cuánto dice, gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, en este momento, gloria a Dios, yo quisiera, hacer invitación, los que desean, dar su corazón, al Señor, Él está aquí, y si estás enfermo, Él tiene poder, de sanarte, yo he visto cáncer, tumores, diabetes, ser sanado, huesos quebrados, ser sanado, yo he visto, hermano, la mano de Dios, si no fuera así, yo no estuviera aquí, hablando de su grandeza, de su poder, hay muchas cosas, que podemos hacer, en este mundo, buscar los bienes, de este mundo, pero sabes que, déjame decirte, hermano, la gracia del Señor, Dios es real, y Él está aquí, y Él quiere tocar, quiere sanar, quiere sanar tu alma, en esta tarde, alguien desea oración, alguien desea oración, pase para acá enfrente, y vamos a orar por usted, en esta tarde, vamos a orar, siéntase con confianza, no tenga usted vergüenza, nosotros somos, un pueblo que alaba, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a acercarnos, hermano, Isaías, para orar, gloria a Dios, en esta tarde, bendecimos al Rey, de Reyes, mientras que estamos orando, yo quisiera que entonáramos, ese corito, algo está descendiendo aquí, y ese es el Espíritu Santo de Dios, hermana Silvia, pase por favor, para que entonemos este corito, mientras, estamos adorando al Señor, los que están aquí enfrente, que han venido, para recibir al Señor, para ser sanados, para ser tocados, olvídese quien está aquí, usted y el Señor, está aquí, nadie vino para murmurar, o criticar, o decir algo, no, algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, y sus manos levantarán, gracias Señor, mira las almas Señor, que están delante de tu presencia, oh gloria al que vive, oh santo, al Señor, al Señor levantaré, y su gloria tocaré, con gloria a Dios, cierre sus ojos, con gloria a Dios, acérquese hermano, acérquese, vamos a orar, oh santo es el Señor, que adoramos maestro, que adoramos Señor, mira la vista de este varón, delante de tu presencia, que siente en su cuerpo, en sus hermos Señor, toma estos dolores, toma Señor, esta carga Señor, sobre tu hijo, tan precioso de él, oh gloria a Dios, gloria a Dios, y su gloria a toda él, mira Señor, aquí está él, mira la necesidad de su alma, de su corazón, o de tristeza, todo vacío Señor, toda mercura, toda necesidad de este varón Señor, con esta confusión, con esta gracia, y su gloria a Dios, oh gloria a Dios, te bendecimos, y su gloria a Dios, te bendecimos, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, y su gloria a Dios, oh gloria a Dios, ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, santo, santo es el Señor! ¡Saltad tu heredad, levantad cariño, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria está aquí. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Su gloria está aquí, su gloria está aquí. ¿A que tú no sabes? ¿A que tú no sabes? viakana siria a fiel a fiel a fiel a fiel siria esa fiel a fiel Espíritu en mi alma se está llenando Por el poder Espíritu Santo Y mi alma jamás se ha igual Mi Espíritu en mi alma se está llenando Por el poder Espíritu Santo Y mi alma jamás se ha igual Puedes tener paz en la primera Y mi alma jamás se ha igual Y mi alma jamás se ha igual Por el poder Espíritu Santo Por el poder Espíritu Santo Y mi alma jamás se ha igual Por el poder Espíritu Santo Y mi alma jamás se ha igual ¡Gracias! 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 Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Con tu mundo he hecho pedazos, el Señor dijo a tus pasos. Y toda lengua, confesar ante, es Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. 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 ¡A to ver, no te lo siento, al solo me, al solo bebé! ¡A tover, no te lo siento, al solo delmo y te lo siento!" ¡To, a ver, o seasksi, al solo bebé, al señor bebé, al solo enaksite de ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!